¡Más Roberto! ¡Mucho más! Es un senador de la República, representante de la provincia de Santiago Rodríguez. Aquí está con nosotros Antonio Marte. ¡Bienvenido! ¡Mucho más! Antonio, ¿cómo está usted? Gracias a Dios bien. Gracias a Dios bien. Gracias a usted. Muy bien. Usted ha estado en la palestra y usted ha participado en algunos programas de televisión y sus declaraciones, senador, han concitado muchos comentarios. Hay mucha gente que se hace eco de sus comentarios y, bueno, comienza a reproducirlos y a emitir opiniones sobre lo que usted ha dicho. ¿Cómo se ha sentido usted con esos comentarios que ha hecho la gente, desprendidos, evidentemente, esos comentarios por declaraciones suyas? Mira, en la vida, antes, las redes no eran un negocio. Ahora las redes es un negocio. Las redes es un negocio. Un negocio fructífero. Yo no me puedo sentir mal ni gustarle a 11 millones de personas. No. Si hay 2 millones de personas que, vamos a decir, que tuitean y que cada una persona de esos tiene 10, 15 tweets, serían 1.000 personas, 1.000.000 de personas. Pero hay 9 millones de personas. Que no están tuiteando ni están haciendo eso. Que no están tuiteando que lo que están observando. Claro. Entonces yo me siento mal. Además de dejar de decir, claro, ellos, los que hacen eso, me suben. Sí. Y a mí me gusta. Esas declaraciones, esas declaraciones eran algo que usted dio de que tenía que pasar muchos años para un hombre como usted. ¿En qué contexto usted dio esa declaración? Porque la gente entiende como que usted es más presumido de la cuenta por eso que dijo. No, jamás. No. No puede ser presumido una persona que no haya podido tener el grado de estudio de una universidad que tú has podido tener que yo no lo he podido tener. Ni puede ser presumido una persona que sea tan sencilla como yo. Yo, yo me refería en eso de que un hombre con una familia como la familia que yo tengo, un hombre que haya podido lograr lo que yo he logrado sin ir a una universidad, un hombre que en su grupo de empresas tenga 700 empleados, y un hombre que maneja la institución que yo manejo en este momento, la más grande de República Dominicana, con 155 mil afiliados y 84 mil vehículos, debe... cada 100 años nace una persona con esa generación. Nace así, entonces con eso, sobre ese criterio usted lo dijo. La gente comenzó a criticar por el hecho de que usted se escuchaba con los actos ansiosos, usted se escuchaba... Sí, no se sintió mal usted con eso. Pero eso es para vender un jamás. No, bien. Eso fue para vender. Para vender, y usted insiste en eso, usted insiste en esa declaración. No, 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 yo insiste como te lo expliqué ahora. Sí, usted insiste en esa declaración que cada 100 años no es un hombre así. El problema, sí, claro, el problema es una cosa. ¿Tú te crees que cuando tú naciste en cada esquina hay un productor de televisión? Sí, antes, cuando tu papá vino, eran tres canales. Sí. Veíamos esos tres canales o no veíamos nada. O no veían nada, exacto. Ajá, ahora no, ahora tenemos canales donde quiera. Sí, de donde quiera. Donde quiera. La opción estaba limitada. Ahora, tú captar lo que tú has podido captar, el escenario de un público, que a esta hora tiene un toque de queda contigo, tú eres un líder en la televisión, y entonces, para eso, hay que tener un bagrado. Claro, y condiciones. Y condiciones. Usted se declaró recientemente, senador, como independiente. Nosotros teníamos como la creencia de que usted estaba o vinculado al expresidente Fernández, o vinculado más al presidente de la República. Explique eso de nuevo, de cómo usted se declara formalmente como independiente. ¿En el 2013? Sí. Se divide el Partido Revolucionario Dominicano. Así es. Y Polito Mejía, con su grupo, sale con el Partido Revolucionario Mayoritario. Recuérdate que se llamaba mayoritario. Sí, 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 mayoritario, y después no lo permitieron, y después moderno. Y yo salgo con primero la gente. Yo recuerdo haber consultado a Polito Mejía, y yo salgo con primero la gente. En el 16 llego a una negociación, llegamos a una negociación con el presidente Luis. Luis Abinader. Y yo obtuvimos unos 17 regidores, una diputación y seis síndicos. En el 2020, repetimos lo mismo, obtuvimos senador, síndico, varios síndicos, regidores, y algunos empleados en la negociación que hicimos. Yo nunca he sido, no me he inscrito ni al Partido Revolucionario Moderno, ni tampoco a la Fuerza del Pueblo. Yo soy un producto. De esa alianza. Yo soy un producto, por primera vez, que si Peña hubiera estado vivo, lo hubiera disfrutado, de 14 partidos que me apoyaron. 14 partidos los inscribieron a usted en las elecciones de la gente, por su provincia de Santiago Rodríguez. Y 25 movimientos. Ok. Pero el caso de primero la gente, tiene síndico, hasta del PLD, pero nosotros apoyamos 30 senadores y ganamos 28. Ok. Ahora mi pregunta es... En todo el país. Ahora mi pregunta es, ¿por qué usted se declara independiente? ¿Por qué usted va a tomar la formalidad de decir soy independiente? Porque yo, nosotros, primero la gente, a mí me reclamó de que había que crecer. Y que yo estaba dentro de un partido, primero la gente estaba... Esa señal de que usted se vuelve independiente, ¿se aleja de Leonel Fernández o se aleja de Luis Abinader? No, no, no. Nosotros estamos en el crecimiento de primero la gente. Con esto no hemos dicho ni que... Porque a veces a mí me preguntan, ¿usted va a apoyar a Luis? Yo le digo, pero que Luis Anaria le ha dicho que es candidato. Perfecto. Hoy el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de Gobierno, acaba de readecuar sus estatutos y se acaba de votar en una convención extraordinaria para que el PRM, en esa readecuación, bueno, le permita al presidente de turno poder optar, como lo estima también la Constitución de la República, por un periodo más. Entonces, eso abriría el camino para que el presidente, desde el partido, desde el PRM, pueda presentarse para el periodo 2024-2028. En ese escenario, ¿usted apoyaría al presidente? No, no, no. El problema es que cuando tú me preguntas que si yo apoyaría al presidente... Es que primero la gente, es un equipo grande, las 32 provincias y los 158 municipios. Usted está en todas partes. En todas partes. Es el movimiento con 84 locales en todo el país. ¿84 locales tiene? 84 locales con una estructura desde el himno nacional, declaración de principio, bandera y todo el trabajo posible. Yo quiero decirte a ti, uno de los partidos que tiene el himno más bonito en República Dominicana, por uno de los artistas, compositores, más grandes de este país, Ramón Orlando, que nos lo regaló. Es primero la gente. Sí. Sí, primero la gente. Y yo quiero decirte a ti, que nosotros, en primero la gente, las miles de llamadas, los miles de Twitter, los miles de visitas que nos hacen a nosotros para pertenecer a primero la gente. Entonces, primero la gente es muy grande y yo no puedo tomar una decisión. Pero usted no me ha respondido, entonces. No, no, que no puedo tomar una decisión. No puedo tomar una decisión. Y si fuera por usted, ok. Olvidémonos brevemente de primero la gente. Al margen de primero la gente, ¿qué usted piensa como Antonio Marte, como ciudadano? No, no, no. Fíjate. O usted no se debe a usted, ya usted se debe a primero la gente. Yo me debo a primero la gente. Yo me debo a primero la gente. Entonces nosotros, toda una decisión conjunta, lo debemos hacer. Usted no me está mareando, don Antonio, para al final decirme que usted va a apoyar al presidente, porque el presidente debe seguir. No, no me está mareando. No me está mareando. Mira, que Luis y yo somos grandes amigos. Como Leonel y yo somos grandes amigos. Como Danilo y yo, como Hipólito y yo. Usted es amigo de todos. Amigo de todos. Entonces usted no va a pelear con ninguno. Entonces, en ese escenario de una repostulación del presidente de la república y una candidatura eventual por la fuerza del pueblo de Leonel Fernández, usted se decantaría por cuál de sus dos amigos. Lo que diga primero la gente. Lo que diga primero la gente. Lo que decida primero la gente. Antonio, para pasar a que los compañeros... Pero mira, me sentí muy bien con Luis, con el partido, con Héctor Acosta, mi amigo, Héctorito, que subió y lo que cantó fue la canción de primero la gente. Claro. Y esa es nuestra canción. Esa es la canción de ustedes. Héctorito la hizo ahora. Entonces, él no me pidió permiso a mí. No pidió permiso. ¿Y hay que pedir permiso a usted para eso? No. ¿Hay que pedir permiso? Realmente, esa es nuestra canción de primera vez. Pero es muy emblemática. Es muy emblemática entre los seguidores del doctor José Francisco Pañagó. No, no. Es para yo. Yo soy muy amigo de José Francisco toda una vida. Toda su vida. Toda una vida. José Francisco, cada ocho días, estaba en mi casa, descansando, comiendo sancocho en mi casa y hablando con él. Por ejemplo, cuando usted convida, invita a sus amigos a su casa, ¿qué usted le brinda, Antonio? Hablando de eso, porque ahora me he quedado como con curiosidad. Por ejemplo, si yo fuera a su casa, Antonio, ¿con qué usted me recibía? Agua, agua. Ay, no, hombre, espléndido. Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, espléndido. Yo te invito a Agua Camayo, que te vamos a invitar. Claro. Te vamos a brindar para que coma chicharrón de jabalí y costilla de jabalí. Oye, costilla de jabalí. Chicharrón de jabalí. Ajá, costilla de jabalí. Y si no, el famoso mofongo de jabalí. Ok, el mofongo de jabalí. Eso es... Es una exquisitez. ¿Cuándo que vamos a ir? ¿Cuándo que vamos a ir? Todo eso lo necesito. Yo no voy a comer rico. Y ahí, pero después ahí hay todos los platos buenos de comida. Don Antonio, ¿por qué, volviendo ya a otros aspectos y saliéndonos de la comida, ¿por qué hay mucha gente que dice que el tema del transporte es tan complicado en el país? Eso lo hacen complicado ustedes, los que manejan el transporte, los gobiernos lo han hecho complicado. ¿Qué es lo que a los ojos de la gente parece difícil en materia de transporte público? Mira, todo el mundo es médico y transportista. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Cuando yo te pregunto, yo salgo ahora mismo y te digo que me duele la cabeza, tú inmediatamente me dices, tómese esta patilla. Ok. O bébase una tizana de esta. Ahí mismo, sí. Ahí mismo, sí. Ahí mismo, ahí una tizana. ¿Usted no sabe lo que es una tizana? Bajo. No, no sabe. Don Antonio, don Antonio, explíquele al profesor Roberto que es una tizana. ¿Qué es una tizana? No, tú recoges varias hojas. Sí. De naranja, de mango, limoncillo. ¿Y eso es medicinal? Y eso es una tizana. Eso me dice nada. Lo que usted lo conoce como usted. Es como usted. Es como una tizana. No tengo dolor de cabeza, ya me sale. También me da una patilla, un calmante y ya no te doy. Ya tú eres médico mío. Médico, sí. Ajá. Transportista, todo el mundo opina del transporte. Sin ser. Porque es un problema del pueblo, de la sociedad. Pero es transversal. Entonces la gente lo padece. Por eso es que la gente se queja. Los gobiernos aumentan, 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 aumentan los combustibles. Y tú vas a la bomba y pagues el combustible tres veces, cuatro veces, diez veces más caro. Y tú quieres echarle a tu Mercedes-Benz al mismo precio que yo voy a echarle a un autobús para montar 60 pasajeros para llevarlo a trabajar a tu misma empresa. Pero tú como dueño de un Mercedes-Benz quiere echar gasol al mismo precio que yo con ese Mercedes-Benz. Tiene responsabilidad muy dura y muy fuerte a nuestra sociedad. Ahora fue lo contrario. Yo le dije al gobierno, yo no voy a aumentar pasaje. Y convoqué a todos los afiliados. Sí. Para que me permitieran que cagárame el pasajero de barba sin cobrarle un peso. ¡Oh! Para donde se fuera acabando el combustible, ahí vamos dejando los autobuses. ¿Por qué? Porque como el pueblo no acepta... Cuando los autobuses se pare, aquí llegamos porque ya la van a hacer. No se para, 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 no se para. Andorio, perdón, perdón, perdón. Usted conserva, escúlseme que le interrumpa, usted conserva una doble condición. Ajá. Porque usted es un empresario del transporte público, pero usted es un senador de la república. Pero casualmente, como no le puedo aumentar los pasajes, y el pueblo está mirando todo el mundo, que yo, en este momento, no soportamos nosotros el precio del combustible. Entonces, usted monta a la gente y el lugar de detenerse el autobús es cuando se acaba la gasolina. Pues cuando se acaba. Se acabó ahí y ya hizo. Pues ahí, sinceramente, ahí hablamos contigo y te explicamos, tú vas a decir, ¿qué pasó? No tenemos combustible. No tenemos combustible. Y yo no tengo, entonces, vienen tus empleados y dicen, llévenme el precio que sea. Pero eso no es una irresponsabilidad. No, eso no es una irresponsabilidad. Es irresponsabilidad, aumenta el pasaje, según los usuarios. ¿Por qué ustedes se han, ustedes sienten que se han ganado ese mote de ser los dueños del país? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente le atribuye eso? ¿Por qué la gente le atribuye eso? Ha habido dirigentes sindicales muy comerciales. Sí. Otro, hemos sido prácticamente unos jodidos en el sistema de transporte. Espérese, espérese. Escúchame, escúchame, escúchame. Ese concepto que usted dice, jodido en el sistema. Jodido porque hemos perdido todo. Porque si tú me preguntas a mí, ¿usted representa Conastra? Yo te digo, sí. ¿Qué usted representa? 1.766 sindicatos. 792 empresas. Y tú me preguntas, ¿usted es el presidente? Sí. ¿Cuántos vehículos usted tiene? Yo debo decirte, yo tengo entre autobuses y carros dos, dos vehículos, te puedo decir. Pero tú le preguntas a mucha gente que tú le presentes un micrófono y se lo quieren comer, que saben hablar, que son autores, que son estos, que saben. Porque no yo, que digo las cosas que no son, entonces yo soy un inversionista y a mí me duele. Perfecto, pero usted se me define aquí que hay muchos de ustedes que son, bueno, voy a replicarme. Comerciantes. Los comerciantes. Pero dice que hay otros que se han afectado y que han estado jodidos, dijo usted. Esa fue la palabra. Fracasados. Fracasados. Entonces, fracasados. ¿Pero por qué? Pero la gente le atribuye a usted grandes riquezas económicas, Antonio. ¿Y de dónde se construyen esas riquezas económicas? ¿Es usted un fracasado? No, 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 no. ¿Porque usted no está incluido en ese grupo? Déjame decirte una cosa. Yo soy una persona que estuvo en mi negocio. Sí. El almacén más grande que pudo haber en Santiago Rodríguez, colmado el almacén en el aguacate, lo tenía yo a los 15 años. ¿Colmado el aguacate? El almacén en el aguacate en Santiago Rodríguez. ¿El almacén aguacate o el almacén en el aguacate? Mi primer vehículo, camioneta, nueva, una Nissan Junior Estado 2000, 2000 es modelo, no el año, una Nissan, la tuve yo, que tuve que poner la nombre de chofer, que no tenía 16 años yo, y la compré, la compré. O sea que es un trabajo de toda la vida. Entonces yo vengo de un trabajo de mi padre, de mi madre, como un comerciante, porque yo no estudié, pero a una edad de 14, 15 años, a los 17 años a mí me cambiaron el nombre, me decían, usted es un cacique, pero ¿por qué me decían el cacique? ¿Por qué le decían cacique? Porque en ese campo no había una persona que hiciera lo que yo hiciera. Yo enciendo rifa la aguantaba toda de quimiela, enciendo vaca la compraba toda, enciendo café la compraba toda un niño, ¿verdad? Y eso tú lo puedes hacer, no lo puedes hacer, porque yo nací con esa vivencia. ¿Usted nació con eso? Ahí está el doctor Nastra, el dueño del Mercedes Benz. Vamos a ver, dígame el doctor. No pida gasolina, por favor. No hay. Tú sufres de eso. Maestro, un dato que usted acaba de dar es que usted no estudió. ¿Usted me puede explicar cómo es que usted, según lo que usted dice, usted no estudió, pero usted aún así llega a ser senador? ¿Cómo es el proceso y cómo usted logra todo eso y calar, sobre todo en la sociedad? El problema, tú puedes estar ahora mismo, da una opinión en contra mía, en este momento. Y tú y yo hablamos. Y si en menos de diez minutos tú no eres mío, me quito el nombre. Ah, pues usted lo que tiene costura. Usted lo que tiene costura. Claro. Así fue que usted va a ir a su señora. El problema es, por ejemplo, aquí hay muchos políticos que no conectan con la gente. Muchos. Pero aquí ya vemos políticos, personas, que no somos políticos de profesión, pero sí nos duele un país. Nos duele una provincia que conectamos con la gente directamente. ¿Usted ha pensado? Y la gente, porque, déjame decirte, aquí la mayoría de los senadores, tú lo ves que andan con tres, cuatro de seguridad, abriéndole la puerta, un chofer que no... ¿Sus compañeros del Senado? ¿Eh? ¿Sus compañeros del Senado? Varios. ¿Varios de sus compañeros del Senado? Ahora, tú me ves a mí, en este momento, tú le preguntas a esa es la seguridad de la puerta, yo llegué conduciendo mi yepeta. Conduciendo mi yepeta. Y la seguridad mía, mi esposa mía que anda ahí y mi hijo que anda ahí. Esa es la seguridad. Esa es la seguridad. Pero andaba armada, su esposa anda armada, por lo menos. Que si su esposa anda armada, usted anda con el permiso. Está bien cuidada, está bien cuidada. Tú me ves en negocio, ahora mismo, tú dejas caer una servilleta en el negocio y delante de 500, 200, 300 agentes, yo me abajo, cojo la servilleta y la llevo al zafacón. Tú no ves que para tú acercarte a mí, en un negocio, en una terminal de autobús, yo llego a la terminal de autobús repleta de pasajeros y llego solo y hablo con el pasajero. Abrazo al pasajero, los saludo, se tiran la foto conmigo. Yo a veces... ¿Por qué se tiran la foto con usted? ¿Usted qué? ¿Usted es una estrella de qué? ¿Del transporte de la policía? ¿De qué? 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 Sí, realmente, cuando me dicen que se quieren tirar una foto conmigo, yo le digo, venga. Y se tiran la foto conmigo. ¿Le gusta esa parte? ¿Esa parte le gusta? Esa parte de... Eso no es malo. No es malo eso. Eso no es malo. Una foto, una cosa. Eso no es malo. Que tú vas a un restaurante y a veces tú estás en la mesa y te dicen, van y te saludan, que usted me permite una foto, venga, venga, venga y me pago. ¿Usted con su participación en la política, en algún momento ha soñado, Antonio, siendo presidente de la República? Déjame decirte, ha hecho una cosa. Yo, gracias, papá Dios, me recuerdo de algo que a mí me pasó en el 2007. En el 2007 yo recibo una invitación de un cheme de Vietnam, un cheme de un gran funcionario. Y yo voy a Vietnam y cuando me desmonto de ese avión, yo recibo aproximadamente 50 o 60 banderas de la República Dominicana esperándome a mí. Pero de ahí llego a la casa presidencial a reunirme con el presidente de Vietnam. Y de ahí pasamos a almorzar a la una de la tarde. Sin yo entender nada de ese idioma, porque para hablar del idioma de Vietnam hay que hacer ñato y gato. Y cuando de ahí paso a restaurar cinco estrellas a almorzar con él, vemos un convenio que yo voy a firmar con el presidente. Y luego, al otro día, era un convenio, yo iba invitado por el presidente para la inauguración de la 34 ensambladora de autobuses. Y cuando yo no estoy ni dándome cuenta, porque yo estoy pegado, pero no sé quién es. Veo a ese presidente con una camiseta, manga corta, y que se desmonta de un carro Toyota Corolla, solamente con el chofer. Para mí no fue el presidente que llegó. Cuando el presidente se sienta, que yo tengo que estar a la vera, pregunto, ¿y por qué? Y contesta el presidente, si yo tengo que andar con seguridad, no seré el representante de los trabajadores en este país. Tendría que renunciar. Luego, en la noche, el presidente se presenta a los tipos queridos en un karaoke, a Bebé Romo con nosotros. No me digas, a Bebé Romo con nosotros. El presidente de Vietnam viendo Romo con usted. Bebé Romo con nosotros, hace su vida prácticamente como una persona normal, corriente, así como somos nosotros. Entonces yo pregunto, Vietnam, este país cabe en una cuarta de Vietnam, porque tú llegas a Ho Chi Minh y para ir a la capital de Vietnam tienes que durar volando cuatro horas y está dentro del mismo Vietnam. Entonces yo me pregunto, ¿por qué aquí hay que andar un senador ocupándole, pudiendo tener un, por esa seguridad, dándole seguridad a la población, tú tienes que andar con tanta seguridad? Perfecto, Antonio. Entonces, yo soy de esa forma. Es interesante, es interesante ese cuento, esa narrativa está muy buena. Ahora, yo tengo la impresión de que como usted es un hombre vinculado al transporte público, no solamente me ha dado un paseo en autobús, sino que usted me ha montado en un helicóptero y no me termina de aterrizar con la pregunta que yo le hice de si usted ha pensado ser presidente de la república. Estamos trabajando para que primero la gente suba y realmente sería una decisión de la comisión política de primero la gente. Los que ellos decidan, eso vamos a hacer. Los que ellos decidan, eso vamos a hacer. Vamos a ver, hay una pregunta, un par de preguntas. Ahora, mira, a ver si te interesa porque yo tengo un gran amigo, un gran amigo que es amigo tuyo, que es vicepresidente primero la gente y es una persona que también aspira a seguir creciendo y llegar. Entonces es posible, porque tú me preguntas. Es que yo no le pregunté por ese amigo que es vicepresidente, yo le pregunté a usted. Sí, 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 sí. Entonces, hay un equipo de comerciantes. Tendría que traer a ese amigo vicepresidente y sentarlo ahí, pero como no lo tengo a él y lo tengo a usted, a usted que le pregunto. Hay equipo de comerciantes, de líderes, que también tiene su aspiración en primero la gente. Sí. Con esto. Muy bien. Dígame el agüero y después de que con Paloma. Don Antonio, a propósito de que usted se ha declarado independiente y todo el mundo por su perfil le ve un potencial, quizás hasta presidente, pero ahora mismo usted está en crecimiento de su movimiento. ¿No ha pensado usted en jalar potenciales políticos o jóvenes como Roberto Ángel, que está independiente también? Pregunto, pregunto a Antonio, eh. ¿Quién está independiente? Eso es, porque ahora estamos buscando independiente. Pero para primero la gente. Mira, aquí hay cuatro independientes. Sí, y no, y tenemos coro ya. U.A. Antonio es el que va. Antonio no lo dice, perdón. Antonio no lo dice, porque tiene que guardar las formas frente al movimiento. pero Antonio es un hombre que respalda al presidente de la república como yo y será Antonio un promotor de la reelección del presidente como yo y un colaborador del presidente de la república como yo, es así pero déjame decir a Santiago Rodríguez a promover a que luego nadie continúe en el poder y que tú estuviste en Santiago Rodríguez que tú estuviste en Santiago Rodríguez pero déjame decir déjame decir un hombre de la calidad de la calidad de Roberto y de sus padres yo deseo tenerlo en primero la gente porque tienen calidad tienen calidad y también y también de Carlos de Carlos oye el amigo mío bien ahí de Carlos te amo eso ese es el amigo cool mío cambió el coro U.A. Luis Cuatro Pá U.A. Luis Cuatro Pá U.A. Luis Cuatro Pá U.A. Luis Cuatro Pá Roberto eso lo vamos a hacer después una pregunta seria porque el doctor Nastra es el gestor del desorden en este programa el doctor Nastra el doctor Nastra el gestor del desorden el gestor del desorden estamos en un tema serio doctor ay senador pregunta para usted que es un gran conocedor de la movilidad urbana de los proyectos de desarrollo acerca del transporte sigue firme con la idea de que el teleférico no soluciona un problema real del transporte cuando vemos que en otros países de América Latina si ha funcionado y porque esa es su posición wow mira cuénteme a veces hay personas que lo que tu dijiste en nueve palabras yo te la contesto en dos ahí pero para tu decirla tuviste que decirle nueve yo te digo en dos en dos vamos a ver mira lo mismo que tu dijiste en dos palabras yo digo lo siguiente yo no dije que no es una solución cuando a mi se me preguntó del desarrollo de transporte de la organización yo dije aquí deben haber más metros más vagones estoy de acuerdo con el monogío y estoy de acuerdo con los autobuses para eliminar el carro de concho y se me pregunta y el teleférico yo dije el teleférico de lo inmediato no es una solución siendo yo el problema es una cosa Luis continúa todos esos proyectos porque nosotros se los aprobamos en el congreso ¿por qué? porque esa obra que tenían inversiones no se podían dejar paradas y nosotros aprobamos en el congreso una iniciativa de Ramón Rogelio Henao y votamos los 32 senadores ahora bien tú sabes para qué sería un teleférico si tú te sentirías contenta y feliz el teleférico es un transporte turístico para cobrar por ese transporte y nosotros andar aquí dentro de la ciudad en un teleférico en Malecón con la familia de nosotros los fines de semana y pagar el costo de eso ¿tú sabes cuánto sale? un teleférico lo que tú lo que quieran decir ese cajoncito sale en 18 millones ¿un cajon? un autobús yo te compro 18 autobús de 96 pasajeros con eso entonces entonces un país en una pandemia como esta en una pandemia como esta que no tiene recursos vamos a pensar en transportar en los acarricos yo estoy a favor yo soy de los acarricos yo tengo empresa en los acarricos en el 18 entonces vamos a pensar para resolver el problema pero Antonio ¿cómo debemos resolverlo? pero Antonio ¿por qué la gente hace la observación de que usted es un crítico de esas alternativas de movilidad? no, no, porque eso es para buscar negocios para que tú le veis like y buscan negocios buscan negocios por unos like claro por eso usted hablaba de los cajoncitos voladores ¿cómo se llama? correcto yo dije esos carritos voladores carritos voladores y los carritos voladores no contribuyen a un avance y una mejora en el sistema de movilidad urbana le pregunto yo le pregunto y no me responda con otra pregunta no, no, no fuera del aire fuera del aire yo te voy a decir a los que contribuyen pero no te lo voy a decir porque no le voy a dar noticias a los buscadores de like a cobradores a cobradores a los tuiteros a los tuiteros no tenemos que ir entonces don Antonio finalmente usted ha insistido que ha sido exitoso a pesar del estudio pero el estudio es importante ¿qué usted le dice entonces finalmente a la juventud dominicana que le está viendo en este momento? ¿cuál es su exhortación final? si tú le preguntas aquí a cuántas universidades porque yo no estudié pero yo te invito a conocer cuántos libros yo tengo en el senado tengo en el campo tengo en mi casa y tengo en el hotel libro ah pues tú crees que porque yo no estudié ni sé firmar ni sé leer ni sé escribir no es imposible el problema el problema es que yo no te voy a enseñar un anillo el anillo de la universidad correcto pero usted se ha ido formando usted se ha formado que yo me formé ok con un catedrático de la universidad pagándole dos horas diarias en mi empresa para que de mí hiciera en la práctica un licenciado en administración de empresa ahora yo no tengo un anillo el anillo que lo certifica usted no lo tiene pero ahora yo no tengo un currículo ahora lo que yo te digo hace una cosa si yo vengo a solicitar que trabajo a ti aquí yo no sé de televisión y yo te pido provecho dame trabajo y tú me dices deme el currículo es posible que tú me mandes y me dices coja un swap y vaya para que salte aquí ahora si tú me has dado oportunidad apuesto lo que tú quieras que a los 30 días tú no eres gerente de más Roberto soy yo que Antonio Antonio ha estado con nosotros me voy a la publicidad cuando regresemos más de nuestro programa mantenga mantenga la sintonía gracias más Roberto mucho más